si su olla no pita y usted inmediatamente dice vamos a cambiarle el empaque pues déjeme decirle que no la falla también es esta y voy a explicarle y voy a mostrarle porque la olla presión está en buen estado el empaque está bueno como me doy cuenta de eso vamos a hacer esta prueba como cuando uno va a inflar una bomba o un globo voy a soplar por este tubo de escape para verificar la presión y ahí está saliendo todo el aire a presión pero noten cuando yo ponga mi dedo pulgar aquí en el seguro en el fusible para que noten que aquí hay una fuga a pesar de que eso está dándome presión aquí hay una fuga entonces no siempre el caucho es el causante del daño también hay que revisar este fusible y cambiarlo como vamos a cambiar el fusible de seguridad de una olla a presión bueno esto es en caucho esto simplemente es empujarlo hacia adentro y él sale ya salió este fusible está malo ya le hicimos la prueba tiene fuga tenemos el orificio pero este mugre esa suciedad hay que quitarla yo se la quito utilizando esponja de brillo para que utilizan para lavar las ollas quito un pedazo lo impregno de tener para esto yo utilizo tener que suelta toda la grasa todo el segmento de la de la olla del aluminio vamos a limpiar toda esta parte por dentro también que quede bien limpio para que el caucho del fusible en nuevo adhiera muy bien al metal aquí limpiamos muy bien tiene un poco de costra vamos a hacerle con buena presión y el tíner se encarga de soltar toda esa grasa toda esa suciedad tomamos un pedazo de papel para de cocina limpiamos verificamos que esté bien limpio aquí tiene algunos residuos se los limpiamos para que quede bien limpio muy bien limpiamos aquí tenemos el repuesto repuesto original dice válvula de seguridad número 4 mucho ojo que esto viene en dos tamaños y dice válvula de seguridad número 2 para olla de 2 a 13 litros este dice válvula de seguridad de 2 litros a 13 litros número 4 miren la diferencia de tamaño este es el que vamos a poner a esta olla el grande lo que yo le llamo el grande a comparación del pequeño la diferencia que he notado yo que este esta válvula de seguridad o fusible pequeño lo utilizan más que todo las ollas más viejas las que tienen 30 40 de pronto 20 años atrás mientras que las válvulas que se venden hoy en día digamos de 10 años para acá manejan la válvula el fusible grande vamos a instalarlo para que usted lo tenga presente cómo se hace esta instalación estamos trabajando con una válvula original universal bueno que vamos a tener en cuenta tenemos la parte de arriba de la olla esto es como una forma piramidal esta parte que es como en punta va hacia arriba y aquí tiene el botón que vayan aquí adentro pero primero vamos a ingresar esto volteamos la tapa y lo metemos a presión verificando que quede bien pisado y que quede que no vaya a quedar con juego que no se vaya a mover a los lados y que entre como apretada miren que aquí está no está remangado ahora vamos a ingresar esta parte yo me encontrado errores donde esto lo meten al revés estas partes que tienen como dos aletas van hacia abajo o sea hacia adentro de la olla mientras que esta parte que es plana va hacia afuera sellando acá adentro vamos a hacer vamos a hacerlo lo ponemos aquí lo empujamos le damos un giro y listo ya quedó en su posición correcta miren las dos aletas aquí y hacemos la prueba soplando aquí para ver que no tengamos fuga y nos podemos dar cuenta si el aire se está saliendo o se está quedando ya hemos aprendido a cambiar una válvula de seguridad o un fusible de una olla presión esta es una olla presión universal nueva pero esto también aplica para las ollas y musa las corona las india es el mismo proceso otra cosa esta válvula la que regula la presión de la olla está rajada y tiene aquí internamente aquí tiene rosca esto está gastado el tubo de escape bien enroscado entonces esto hay que cambiarlo porque está está allá aunque darle que en rosca ya está a punto de ser de tener daño entonces también limpiamos muy bien aquí yo aquí siempre limpio utilizando un cepillo de acero para limpiar todas esas estrellas y dejar esto limpio aquí tenemos la válvula nueva vamos a quitarla vamos a atacarla como la válvula universal otra cosa que también he visto que cometen el error es que no sacan esto pensando que esto no sale y si entra y sale enroscado al meterlo es enroscarlo como otros como atornillando un para la redundancia un tornillo con una tuerca y el cae y queda como aquí como en el vacío aquí este movimiento mientras que ya está trabajando el vapor está controlando la presión de la hoja para sacarla y hacerle limpieza todo esto hay que hacerle limpieza mantenimiento usted la va a tomar hacia arriba la empuja y hasta donde llega el tope empieza a desenroscar girando en contra de las manecillas del reloj y ella sale porque es importante esto porque esto hay que limpiar este tubo de escape aquí internamente con una aguja todo esto hay que limpiarlo mantenerlo destapado igualmente aquí estos orificios internamente acá miren que esta silla tiene la rosca cuando se tapa esto es cuando se dispara esto porque porque esto evita que la olla a presión se explote si esto aquí se tapa la olla a presión busca salida por acá esto se dispara ahí donde sucede que los fríjoles se quedan pegados en el techo la carne porque esto obviamente es a la presión si las ollas no tuvieran esto las ollas se explotarían y ahí si puede ser mortal para cualquier persona espero que este vídeo les haya gustado les instruya nos vemos en un próximo vídeo recuerden seguirme en redes sociales en instagram como arroba llaves y licuadoras en tiktok también como arroba llaves y licuadoras en facebook como llaves y licuadoras reparaciones déjenme su comentario sus preguntas sus inquietudes me pueden contactar y con mucho gusto les puedo asesorar muchas bendiciones soy cristian de llaves y licuadoras muchas bendiciones parceros y licuadoras